Con angustia en la cruz, fue el benigno Jesús, que por siempre mis culpas borró. Hubo uno que quiso por mi padecer, y morir por mi alma a salvar. El camino más cruel a la cruz recorrer, para así mis pecados lavar. En la cruz, en la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mi padecer, con angustia en la cruz, fue el benigno Jesús, que por siempre mis culpas borró. Él es tierno y amante cual tarde lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé, que soy libre de condenación. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. En la cruz, en la cruz, mis pecados lavó. Mi camino se ejerció, marcó. Mi camino se ejerció, marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En la cruz, en la cruz, mis pecados lavó. En la cruz, en la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mi padecer, con angustia en la cruz, fue el benigno Jesús, que por siempre mis culpas borró. Con angustia en la cruz, fue el benigno Jesús, que por siempre mis culpas borró.